¡Suscríbete al canal! Así que, buen viaje amiga, vamos a colocar un poco el inventario, vamos a ver, municiones, me gusta ponerlas ahí, hierbas un poquito más abajo, balas de pistola, vale, mira, esta, ahí, ahora cojo una en el baúl, vamos a organizar un poco, y me llevo una verde, eso es, coger, mezclemos, no, esta la voy a combinar primero, eso es, ahí, vale, a ver, ¿qué hago con el lanzadescargas? Hasta ahora me ha funcionado bastante bien, pero claro, son demasiadas armas para llevarme, llevo demasiadas armas, ¿verdad? Bueno, ahora me voy a quitar los tres enchufes, la granada la puedo guardar también, vale, guardemos la granada, vale, ya tengo tres granadas ácidas, tengo dos ahí también, granada de mano, es la misma granada, ¿no? Sí, lo que pasa es que solo me acumula, vale, ¿no llevo ningún objeto de defensa? Bueno, pues me voy a equipar la granada, entonces, esa suelta que hay por ahí, me la voy a llevar como objeto de defensa, ¿vale? Eso es, vale, ah, por cierto, se me ha olvidado coger, eso es, la cinta de vídeo, a ver qué hay en esa cinta de vídeo, tengo interés en saberlo, venga, vamos a ponerla aquí y disfrutemos un momento, a ver qué hay. Adentro. Vale, ya podemos descartar la cinta de tinta, o sea, la cinta de vídeo, vale, es el vídeo en el que Birkin transformado acaba con los soldados de Umbrella, y se ve a las ratas, que son las que realmente propagan el virus por todo Raccoon City, pues consumiendo el virus ahí, increíble. Bueno, vamos a ver, echemos un vistazo, a ver, sala de monitores, era aquí donde estaba la taquilla, que no lo recuerdo, a ver, por ahí, aquí había una taquilla, me parece, encontré un código, ¿dónde estaba la puñetera taquilla? A ver, juraría haberlo visto, chupi, una taquilla por aquí. A ver, a ver, ahí mira, ¿dónde demonios vi la taquilla, tío? No me acuerdo, tío. Bueno, una cosilla, una cosilla, que se me ha olvidado hacer el guardado correspondiente. Vale, juraría haber visto una taquilla, pero es que no recuerdo dónde fue, macho. Bueno, más adelante lo veremos. Hay que colocar los enchufes, ¿vale? Tenemos claro que el del caballo va ahí, ¿vale? Los demás, nada, ¿vale? Y el del peón va ahí, con lo cual voy a coger este. Ya tengo los cuatro enchufes. Vamos a revisar las notas. Voy a hacer uso de nuestra libreta mágica, ¿vale? Porque tenemos huecos. Vamos a ver. Tenemos por un lado caballo y por otro lado tenemos peón. Eso sabemos seguro que van en ese lado, ¿vale? Aquí, ¿qué nos dice? Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. La torre y el caballo están en la misma pared. Torre y caballo. Claro, pero pueden ser dos posiciones diferentes, ¿vale? Vamos a revisarlo aquí. Torre y el caballo ha dicho que iban en la misma pared. Pero no estaban juntos, ¿no? Es lo que decía. No, era el alfil y la reina. Y la reina y la torre estaban cara a cara. Vale, pues ya nos está diciendo que el alfil... Vamos a ver si el alfil va ahí. Esto es probar, es hacer combinaciones. Y el caballo tendría que ir ahí. No, o sea, la torre tendría que ir aquí. Vale. Ahora, nos dice que el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. ¿Dónde hemos puesto la torre? Este es el de la torre, ¿no? Vale, pues la reina la vamos a poner aquí. Vale. Y el rey aquí. A ver si funciona. Esto no es mi fuerte. Vale. Vale, no pasa nada. Si no es así, lo único que hay que cambiar es esto. Cogemos de nuevo el enchufe alfil. Cogemos de nuevo el enchufe torre. Ahora vamos a colocar la torre aquí. Y el alfil aquí. Correcto. Vale. Perfecto. Me he quedado con un montón de espacios. No. A ver. Eso es. Despacio, ¿eh? No sabemos lo que puede haber aquí. Reproductor de vídeo. Vale. A ver, ¿hay algo ahí? Y el azul. Vale. Mira, una verde. A ver. ¿Esto qué es? No hay corriente. No hay corriente. Vale. Pues solo tenemos esa puerta, ¿no? Sí. Suministro principal. Debe ser aquí. A ver. Enemigos. No. Y una planta roja. Genial. Vale. Así de momento. Vale. Pues esto es tantear. A ver. Si ponemos el primero. Vale. El segundo. Estoy probando todos, ¿eh? Vale. Este se va. Vale. Quitemos el segundo. Vale. A ver. A ver. Ponemos este. Este. Y este. No. Tampoco. Vale. El primero o no. Vamos a poner segundo. Primero. Cuarto. Ahí está. Primero, segundo o cuarto. Sí. Esto es solamente ir probando. Vale. A ver. No veo nada, macho. Vale. No hay nada para coger. Está en azul. Continuemos. ¿Qué coño ha sido eso, tío? Genial. ¿Qué puedo hacer? Por el fuego no puedo cruzar. Vale. Cada vez que saque la mano, le voy a enchufar un par de tiros. Vale. Genial. Falla a todos. Vamos a darle con la pistolita buena. Cuidado. Toma. Esa te ha gustado. Estoy intentando cogerlos. Sí, sí. Gruña. Sí. 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 Genial. Me he quedado sin munición. Joder. Qué cacho de leche me ha metido. Podemos correr. No veo nada, tío. No veo nada. Por aquí. Sí. Corre, corre. A ver. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Depuradora. A ver. ¿Qué es esto? Me doy. Genial. Vale. Tengo un lazo a descargas. Bien majo. Que lo vas a catar. Equipar. No. Acceso rápido. Ahí. Esto no le hace nada, tío. Vaya bonito que me ha dado, tío. Me ha dejado irritando, tío. Aquí no valen medias tintas, eh. Vale. Genial. Falla. Tienes. Yo creo que el truco está en tocar algo aquí. Vale. La mete un viaje al propio controlador, tío. Cuidado con Birkin que aquí es muy peligroso, eh. Eh, cuidado con Birkin. Genial. Me he comido yo mismo, yo mismo me he comido el golpe del contenedor. Pero he pillado como va. Eh, no. No quiero. Continúo como estamos. Coño, voy a bajar la dificultad. Eh, hay que esquivarle. Y lo único que hay que hacer es pulsar el contenedor cuando él esté en esa zona, ¿vale? Y nosotros evitarlo. El contenedor, imagino que vendrá, le dará un golpe y le tirará para abajo. Eso es lo que creo que hay que hacer. Así que, despacio, eh. Venga, pulsamos. A ver, espérate un momento. Hemos visto que el lanzado descarga no le hace nada. Pero tengo una granada. A lo mejor la granada le hace algo. Y eso es. Le ha hecho. Algo le ha hecho. Vuelta es alrededor de él. Vale, vale. A ver. Ven aquí. Toma golpe. Condenado. Venga, otra vez. Atenta, atenta, Claire. Atenta. Cogido. Anda, he cogido granada de luz. Vale. Vente para acá. Te voy a tirar la granada de luz. Venga, ahora, ahora. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, Claire, rápido. Vamos. ¿Dónde está el contenedor? Viene. Viene. Bueno, que haya paz, por lo menos durante unos segundos. Había cosas para coger aquí. Ah, mira, un cuchillo. Vale. ¿Vale? ¿Todo bien? Venga, recarguemos. Mira, munición de pistola. Por cierto. De esa no llevo munición, ¿no? Venga, vale. Como vamos, vamos bien. Vale. Vale. A ver. Depuradora. Hay más objetos para coger aquí, ¿eh? A ver. Algo me he dejado porque está en rojo todavía. A ver. Por aquí, por aquí. Objetos, 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 ¿no? ¿Por aquí puedo pasar? Sí. El caso es que está en rojo. Vale. A ver, ¿qué pasa cuando abramos por aquí? ¿Que hay algo? Vale. Antes de seguir, un segundito. Me he dejado algo por aquí. Por narices tiene que haber algo. Pasa. Nada por ahí. Mira, ¿ves? Claro que sí. 120. Voy a empezar a tirar munición de fusil porque es lo que más tengo y en la que menos me gusta de todas las armas, ¿eh? Incluso menos que las pistolas. La veo menos efectiva. A ver. ¿Eso qué es? Palanca del vertedero. ¡Sherry! ¡Sherry! ¿Mamá está aquí? ¡Sherry! ¡Sherry! ¿Me oyes? ¡Oh, no! ¡Sherry! ¡Claire! ¿Sherry, estás bien? ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar. Sherry tiene un implante. No puede salvarla. ¡Estás de coña! ¡Eres su madre! ¡Ven aquí! ¡No lo entiendes! William sigue fuera y si no, lo detengo. ¡Se acabó la conversación! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo tratarla! En mi laboratorio. No está lejos. ¡Mamí! No hay tiempo. O morirán millones. ¡Sherry! Mamá te quiere mucho. Adiós. ¡Maldita sea! ¡Sherry, tranquila! Te conseguiré lo que necesites. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias. Dirígete al laboratorio. Muy bien. Vamos a ver. Sala de monitores. Y yo sigo teniendo la combinación de esa taquilla. El caso es que esto lo tenemos todo explorado. A ver. Inferior. Sala de control. Cerradura con dial. ¡Ahí es! Vale. Venga, vamos. ¿Por dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia el tranvía. A la plataforma del tranvía, digo yo, ¿no? Por ahí vinimos, ¿no? A ver. Sí. Por ahí vinimos. Suministro principal. Depuradora. Muy bien. Pues por aquí. Efectivamente. El caso es que aquí me sigue apareciendo... A ver. Enchufes. Me sigue apareciendo como que hay objetos. Algo se me ha pasado. Voy a revisar. ¿Qué será lo que me indica que hay objetos? Los enchufes no creo que sean. A ver. Aquí ni nada. Aquí tampoco. Qué raro. Me aparece en rojo, ¿eh? Enchufes. ¿Puedo cogerlos? No, no puedo cogerlos, los enchufes. No sé. ¿Por qué me aparece en rojo? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Tampoco. Por ahí no puedo ir. Para acceder el tranvía tengo que ir por el otro lado. Vale. Y no hay nada tampoco. Qué raro. ¿Por qué me aparece en rojo? El reproductor de vídeo ya lo he visto. A lo mejor es que hay otra cinta por ahí. Todo irá bien. ¿Posible que haya otra cinta que se pueda reproducir? No sé. Lo veremos. Vale, hace el tranvía. Por aquí. Ya casi estamos. Ya llegamos. Genial. El tranvía. Vale. Aquí. Vamos allá. Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien. Madre mía, cómo tiene... Se ríe el ojo. No hay marcha atrás. Vale. A ver. Eso de no hay marcha atrás significa que no puedo volver a la comisaría cuando yo quiero volver. Vale. Vamos a ver. Mmm. ¿Qué hago? Dice, no hay marcha atrás. No sé si eso me está avisando. No sé si eso me está avisando. Yo debería volver a la comisaría porque la comisaría me ha dejado cosas por ver. Me he dejado la sala de observación. Las calderas. Aquí hay una sala de descanso también. Vale. Aquí está el generador. No tengo la ranura esa. Aquí nada. En la biblioteca hay algo que no he cogido también. La caja fuerte. No sé si darle. Vamos a hacer una cosa. Como estoy cerca de un punto guardado y Sherry de momento parece que está segura. Voy a hacer un guardado. No sé a que luego no pueda volver marcha atrás. Por aquí sí. Vale. Voy a hacer un guardado aquí. El 8. Bueno amigos. Aquí estamos. He tenido que dar una nueva carga de punto de control. Porque si seguía para adelante en el tranvía y conectaba el mecanismo. Me mandaba ya al escenario del laboratorio. Y ya no podíamos volver atrás. Y nos quedan cositas pendientes. Vale. He aprovechado yo para coger en el piso superior el dial. En esta sala de control. Un ataque ya que había. ¿Os acordáis? Donde nos salieron tres zombies al mismo tiempo. Pero bueno. Al fin de cuentas. Lo que había dentro de esa taquilla. Eran solamente 20 balas del subfusil. Vale. O sea que no había tampoco mucha cosa. Vale. Nos queda volver a la comisaría. Lo que no sé es dónde demonios estaba. La zona por donde volver. No sé si era por aquí. No. Yo creo. Despacho. Creo que era por ahí. Enchufes. Por la sala de descanso me parece que era. Vale. Venga. Continuemos. Vamos a volver a la comisaría. Porque nos quedan cosas por explorar. Antes de marcarnos en la recta final del juego. Bueno. No recta final. Sino más bien el escenario final del juego. Vale. Por ahí bajamos directamente el tranvía. Por ahí nada. Vamos por aquí. Salida. 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 Que no creo que sea mucha salida. Pero bueno. Vale. Por aquí voy ascensor al despacho. Vale. Esto me sube. Eso me sube. ¿Dónde me sube eso? Yo tengo que volver al piso superior. Ah mira. Ahí está el despacho. Y de la sala de descanso creo que era de donde estaba. Vale. Pues tengo que ir al ascensor al despacho entonces. Sí. Es por ahí. Bueno. ¿Qué ha pasado antes por aquí? Para tener que ir arriba. O sea. Me aseguro no hay enemigos. Sí. No digo. Vale. Por aquí. Estamos en el piso inferior. Y aquí vamos a subir al piso medio. Eso es. Por aquí. Estoy en el despacho. Vale. A través de la sala de descanso. Se subió. ¿Os acordáis que quitamos un armario que había y demás? Por aquí. Vale. Por aquí tenemos acceso a comisaría. Por aquí. Venga. Avancemos. Sin pararnos. Un poco de luz. Un poco de luz. No. Por ahí no. Por aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos queda por mirar. Vamos bastante bien de munición. Sobre todo de su fusil. Vale. Por aquí. Hay un baúl. Hay un baúl, ¿no? Vamos a quitarnos todo lo que no vayamos a necesitar en esta zona. Aquí. Como por ejemplo hierbas azules. No hay enemigos que no se envenenen. Voy a dejar esta también. No creo que necesite esto. Esto se lo voy a llevar. Esta pistola. Eso es. Abajo. El munición de la pistola ahí. Hay un montón de espacios juegos libres para mirar cosas. Tenemos el rollo de película. Lo podemos revelar para ver qué nos da. A ver, ¿qué más? Polvora blanca. Granada de mano. No sé si... Venga, me la voy a llevar. Por si sale algún leaker y me engancha. Y lo demás. Todo. Todo bien, ¿no? Vale. Pues bien. Vámonos. Bueno, estamos en el hall. ¿Vale? De la comisaría. Desde aquí. Vamos a revisar. Vamos a ver. Subiendo arriba a la biblioteca. Nos aparece en rojo. ¿Vale? A ver. Espérate un momento. A ver. Comisaría. Ahí. Nos aparece en rojo. Algo hay que se nos ha pasado. En la sala de espera tenemos una caja fuerte. ¿Vale? Hay que meter una combinación. Que todavía no tenemos. Quizá nos queda aquí. Esta sala de descanso. Sala de observación. En leaker entró la sala de interrogación rompiendo el cristal. Quizá aquí en esta sala nos queda algo. Por mirar. Bueno. Vamos por partes. Bueno. Dejaré ya para arriba. Recordad. Ya no está Mr. X. Ha dejado de existir. Con lo cual. Yo voy a ponerme esta. Porque tengo un montón de munición. Y vamos a la biblioteca. Aquí faltan cosas por hacer. Porque si no, no nos aparecerían color rojo. Vale. Vamos a ver. Es posible que sea con un documento. Que esté en alguna mesa o algo. Vamos a revisar. Nada por ahí. A ver. Por aquí tampoco. Tiene que haber algo. Si no, no nos aparecería así. A ver aquí quizá. Mira. Munición de la pistola escondida. Perfecto. Ya están azules. Correcto. Subamos. Vale. Desde aquí podemos salir al piso 3. Y de ahí acceder a donde el jefe Irons. Aquí había unos zombis molestos. Vale. Vamos bien. Por aquí. Voy a acabar con ellos. Ya que tengo munición. Ahora no está Mr. Licky. Que venga a tocar las narices. Yo creo que casi mejor estos. Con la pistola. Vale. Justo se ha movido. Voy a darme el gusto de acabar con los que queden por aquí. Todo esto está en azul. Crucemos el almacén este. Tranquila Claire. Si encuentro una hierba verde por ahí suelta. Me la voy a echar. Todo recto. Vale. Tengo que bajar. Bajar, bajar, bajar. Sigamos, sigamos bajando. Está. ¿Cómo estás Claire? Por cierto. Una atención. Vale. Si nos dan un golpe. Entraríamos en... Ey. Oigo ruidos, eh. Ah, bueno. Pero esto está tapio. Sí. Dale golpes que no vas a hacer nada. Vale. Tenemos claro que... No puedo abrir esta puerta porque es una puerta que tiene una llave que es exclusiva de Leon. Pero sí podemos abrir por aquí. A ver si está en los caminos leaker. ¿Se ha ido? O está arriba en el techo. Vale. Ya sabéis. Un disparo. Una lanza granadas. Tostadito. Tostadito. ¿Ha caído? Sí. Vale. Aquí tiene que haber algún documento o algo que nos hayamos dejado. Mira. Efectivamente. O cosas. A ver. Una cámara. Mira. Aquí hay un teléfono. Informe de incautación. 14 de agosto 1998. Lugar. Policía de... Departamento de Policía de Racón. Sala de espera. Piso 2. Motivo de la incautación. Se encontró a un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar, pero fue arrestado. Se le ha confiscado una nota. Observaciones. Ya la conoce todo el mundo, pero es Justin Hanson, de 39 años. Residente en la ciudad y soltero y un habitual en la cárcel. No era un mal tipo, pero per se, no era un mal tipo per se, solo un memo creptomano. No puedo creer que haya intentado hacer de la suya, justo la comisaría. Hay un trozo de papel en una bolsa. Vaya, vaya, vaya. Fijaos. 6 a la izquierda, 2 a la derecha. Si es que siempre lo digo, amigos, la exploración tiene su recompensa. Derecha, 2. Izquierda, 11. Con lo cual, esto va a ser seguramente la caja fuerte, la combinación que estaba... Mira, y aquí encima hay más cosas. Pólvora blanca que podemos combinar. No, no podemos abrirla, evidentemente, pero sí hemos podido entrar. Vamos a seguir mirando. No, ya no podemos seguir mirando, pues ya está en azul. Vale, con lo cual, aquí avancemos. Vale, todo tranquilo, ¿no? Tenemos la combinación de la caja fuerte. Vamos a ello, ¿no? Vale. La caja fuerte... Aquí no puedo pasar. No puedo pasar porque para levantar esto necesitaba una válvula y yo creo que en el escenario de Claire no la he conseguido porque es que no está. No existe esa válvula. Es un objeto de ser exclusivo del escenario de Leon. Con lo cual, ahí no puedo hacer nada, ¿vale? Aquí tampoco. Aquí no hago nada. Salgamos. Vale. Por ahí, almacén este. Cruzamos por ahí. Vale. Estamos en el tercer piso de la comisaría. Nuestro objetivo es bajar tal como estamos. Bajar un piso. Está vivo el condenado, ¿no? No. Ya. Tengo cuchillo, ¿no? Sí. El otro sí está bien muerto, ¿no? Sí. Vale. Ahí vamos a la torre del reloj. Ahí no hacemos nada. Por la otra puerta. Ya sabéis que a mí me gusta explorarlo todo de arriba abajo, no dejarme nada. Vale. Tenemos que bajar un piso. Por ahí no puedo. Damos la vuelta. Vale. No, me indica la escalera. Vale. Justo allí enfrente está el sitio donde tenemos que poner la combinación de la caja fuerte. Aquí no hay enemigos, no hay liquers. Todo despejado. Vale. Dichosa caja fuerte, ¿eh? Hasta el final, casi. Venga. Era. Izquierda, seis. Vale. Derecha, dos. Y izquierda, once. Master of Unlocking. ¿Qué es eso? Cargador extendido. Ah, esto es para la JMB. Es la pistola del puntero. Vale. Vale. Todo en azul, ¿no? Correcto. Vale. Piso uno. Ahí. ¿Cómo accedo ahí? Es lo que quiero ver. Lo único que nos sale de descanso. Claro. Para acceder ahí tiene que ser a través de esta puerta que está cerrada. Vale. Esa puerta, si no recuerdo mal, se abría desde el otro lado. Y tiene que ser a través del cuarto del vigilante. Podría ir a echar un vistazo por si hay algo. ¿Vale? Es lo único que se me ocurre un poco. A lo mejor es una zona exclusiva de Leon. También puede ser. ¿Vale? Y de ahí están las calderas. Vale. Vale, vale, vale. Esa puerta está cerrada también. Claro, es que la ranura es manivela. Pero es que esa manivela yo no la he conseguido. Con lo cual no puedo abrir esas puertas. Ahí he podido entrar a través del cristal roto. ¿Vale? Entonces, a ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer. Hay un carrete que revelar aquí, en el cuarto oscuro. ¿Vale? Vamos un momentito al cuarto oscuro. Vamos a dedicar este capítulo a terminar de completar. Lo que nos quedaba. Soledad de emergencia. Pero voy a revisar un momentito aquí. A ver si por aquí... Porque ese cuarto es del primero. Con lo cual se tiene que bajar por algún sitio. Vamos a ver. A ver si esta puerta se puede abrir ahora. No, está cerrada. Vale. Vamos a ver. A ver si hay enemigos. ¿Que se sube? Ah, bueno. Esto sí. Vale, nuestro amigo está ahí dentro, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Ah, no está? Vale. Puedo entrar entonces. Vale. Esto no lo puedo abrir de ninguna manera. Que me permitiría entrar a esta zona. ¿Vale? No veo ningún indicador que se pueda abrir ni nada. Vale. Es posible que sea una localización exclusiva de Lyon, ¿eh? Por eso no podemos entrarnos. Vale. Lo único que me queda por mirar. Pues en esta zona prácticamente nada. Voy a entrar en la oficina este. Aquí. Sí, da de golpe. Esto es lo que quieras. Vale. A la izquierda. Vale. Eso está cerrado. Vamos a ir al cuarto de revelado. A ver qué tiene ese carrete. A lo mejor tiene alguna cosilla interesante. ¿Vale? Que no quiero dejármela. Ya lo he comentado. Parece ser que esas zonas que me faltan en el mapa deben ser exclusivas de Lyon. Por eso... Cuidado. Que aquí a lo mejor hay... La última vez había un Likker. Puede haber otro, ¿eh? Atentos arriba del techo. Vale. 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 Vamos a ver. Aquí. El carrete. ¿Dónde está? Ahí. Oye, película. A ver qué tiene. Tengo mucho interés en saberlo. Escondite. Escondite. Me indica un escondite, ¿no? Bueno. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Escondite. Escondite. Se ha visto la imagen como un escritorio, varios libros, un teléfono y unos micrófonos. Tiene que ser en alguna oficina. Tiene que ser en alguna oficina. En alguna oficina. Con micrófonos. Micrófonos. Quizá la sala de prensa. A ver. Es que fijaos. Hay como unos micrófonos como para... Y un radio. Es que esto yo lo he visto en algún sitio. Me parece que en la sala de prensa. Bueno. No cuesta nada sacarse en un momento. Vale. La sala de prensa está aquí. O sea, aquí tengo que entrar. Porque aquí los... A ver. Lo que hay aquí. Sí, es un escritorio. Hay libros. Pero no está alrededor de casete. Y no están los micrófonos. Y aquí ni siquiera hay... Radio casete tampoco. Aquí no es. En esta oficina no es. Puede ser que sea en la otra oficina. La oficina este. La verdad es que no lo sé. Vamos a aplorar un poco. Es que es la gracia de estos juegos. Total. Aprovechando que no hay enemigos. Hemos dejado todos despejados. A ver. Esta oficina. A ver. El escritorio es de ese tipo, ¿no? Hemos dicho. Sí, un escritorio. Tres cajones. Hay un teléfono negro. Una pila de libros. Y un radio casete. El radio casete es la clave. Y los micrófonos. ¿Qué es ese ruido? Ah, bueno. Esa que está ahí disparada. A ver. Esto no es. Un radio casete. No. Aquí no hay ninguno. Pues como no sea en la sala de prensa, no tengo ni idea de dónde está ese escondite. A ver, sala de prensa por aquí. Además es que en esta habitación no hemos hecho nada del juego. A ver. Eso es un zombi, ¿no? ¿Qué haces tú, Waldomero? Aquí se podía dar la luz, ¿no? No. Ya está. Mira, se ha quedado tronchado, ¿eh? Bugazo del juego, ¿eh? Ya. Le voy a cuchillar vivo ahí. Ya está. Vale. Un radio casete. Mira, micrófonos. Libros. A ver. El radio casete. Mira, aquí. Cartuchos de agujas por 7. Munición para el lanzo de descargas. Toma. Perfecto, tío. Ya está, ¿no? Sí. Aquí era. Pues mira. Y esta puerta. Claro, esta puerta de ahí. Ahí no podemos hacer nada. No se abre. Vale, pues yo creo que ya no nos queda nada por mirar. Porque doy por hecho que aquí no se puede acceder. O a lo mejor se hará en el escenario 2. Tras revisarlo. Prácticamente lo tenemos todo en azul. No sé si me quedará alguna cosilla. No, está todo en azul. Lo que está en negro quizá sea porque es para el otro personaje o para Leon en concreto. Y esta puerta roja que está cerrada. Pero aquí, mira, aquí nos dice que es la nueva manivela. Pero nosotros no tenemos esa manivela. Es posible que al igual que el tema de las llaves sean exclusivas de cada personaje. Bueno. Nada más amigos. Yo creo que aquí ya no queda nada. Vamos a dirigirnos a comenzar la recta final del juego, si os parece. Voy a caminar hasta el vestíbulo y vamos a despedir el capítulo. A ver, todo recto. Pues nada, como siempre digo, agradeceros que hayáis echado unos minutillos ahí viendo mis vídeos. Ya sabéis, yo os mando un saludo. Voy a cortar el capítulo en este punto para que no tengáis que tragaros todo el andar hasta el tranvía. El acceso al laboratorio. Y por mi parte nada más. Os mando un saludo, cuidaos mucho. Ya sabéis, comenzamos la recta final de este Resident Evil 2 Remake jugando con Claire. Cuidaos. 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 Cuidaos.